Mire, es algo normal, debemos los mexicanos celebrar que la economía de nuestro país está muy sólida, tenemos una economía fuerte, entonces es natural, normal, que se den pues estos vaivenes en cuanto a la apreciación o depreciación de nuestra moneda, de todas formas. Ayer siguió siendo el peso durante los últimos tiempos, la moneda que más se ha fortalecido en el mundo con relación al dólar. Ah, porque quiero aclararles que de todas las reformas que estamos proponiendo, la que supuestamente produce más nerviosismo en los mercados es la reforma al Poder Judicial. ¿Por qué creen? Porque el Poder Judicial está secuestrado, está tomado, está al servicio de una minoría de los de arriba. Ya lo he dicho aquí, hay ministros que son como empleados de las grandes corporaciones. Por eso el Poder Judicial, en vez de impartir justicia para el pueblo y hacer valer el Estado de Derecho, se ha convertido en un poder faccioso al servicio de una minoría, de la delincuencia organizada y de la delincuencia de Cuello Blanco. Y el pueblo quiere cambios, está demostrado, quiere que se vaya purificando la vida pública. Eso fue lo que se manifestó el domingo y se alarman los que se sentían dueños de México. Ahora, ¿a qué le tienen miedo? ¿A que el pueblo elija a los jueces? ¿A que el pueblo elija a los magistrados? ¿A que el pueblo elija a los ministros? El que nada debe, nada teme. ¿Qué no nos conviene a todos los mexicanos que tengamos un Poder Judicial íntegro, con jueces, magistrados, ministros incorruptibles, que estén al servicio del pueblo y no de particulares? ¿Qué no queremos que se establezca un auténtico Estado de Derecho? Y si hay que reformar el Poder Judicial, vamos a hacerlo. Y de manera ordenada, sin autoritarismo, que se convoque a todos a hablar sobre el tema.